Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el repaso de los Spider-Mans y Spider-Womans de otros universos. ¿De acuerdo? Como ya he dicho más de una vez, no solo existe el Spider-Man clásico de la Tierra 616, ni dos de las películas, sino que en múltiples universos existen múltiples Spider-Mans. Hoy os vengo a hablar de un Spider-Man muy curioso de la Tierra 982. De esta Tierra yo os he hablado de un par de Spider-Mans. Os he hablado de Peter Parker, de esa Tierra, ese Peter que estuvo con Mary Jane casado durante toda la vida y perdió una pierna en cierto momento, una batalla contra el Duende Verde, tras lo cual decidió retirarse y trabajar como forense para la policía. También os he hablado de Spider-Gel. Mayday Parker, la Spider-Gel más famosa de todas, que tiene unos poderes muy parecidos a los de Peter, pero aparte puede coger y repeler objetos. Por ejemplo, una curiosidad sobre ella. Hubo una serie muy extensa, guionizada por Tom DeFalco, muy buena, por cierto. Y luego hubo un par más, se llamaba Espectacular Spider-Gel, llamada Sing Spider-Gel, un personaje muy interesante. Pero hay otro personaje arácnido de esa realidad. Y no es otro que Benji. Parker, este niño pequeño que veis aquí, que es el hijo, el otro hijo de Peter y Mary Jane y, por tanto, hermano de Mayday. Deían llevarse unos 16 años entre el uno y la otra, porque Mayday ya llevaba un tiempo siendo Spider-Gel, cuando Mary Jane se quedó sorpresivamente embarazada por segunda vez y tuvieron un niño al que decidieron llamar Ben, en honor a tío Ben. También recordad que el segundo nombre de Peter es Benjamin. También otra curiosidad hoy. Y este chaval, en principio, no tenía poderes. A ver, también a Mayday, hasta los 15, no los demostró tenerlos. Pero, en cierto momento, estuvo poseído por el simbionte de Carnage, de Matanza. Y Mayday se vio obligada a lanzarle un rayo sónico al chaval, dejándole casi sordo, lo cual fue solucionado gracias a Normie Osborne, el nieto de Norman Osborne, que lo operó y consiguió que volviera a escuchar. Pero, el chaval, después de estar poseído por el simbionte, evolucionó y consiguió poderes arácnidos. Podía pegarse a las paredes, consiguió redes, y, por tanto, posiblemente sea el hombre araña más joven de todos los universos. Si no más joven, el que ha demostrado tener poderes más pronto. ¿De acuerdo? Pues apenas con un año o así, parece ser que ya tiene poderes. Fue también uno de los protagonistas de la serie de la saga de Universos Spiderman, de la saga de Spider-Verse, ya que la familia de Morlun, los herederos, lo consideraban que era el vástago. Era como uno de los elementos claves que les hacía falta a ellos para hacer un ritual y acabar ya con todas las arañas y poder absorber la energía de todos. Pues este es Benji Parker, de la Tierra 982. No sabemos mucho más de él. Ahora mismo sabemos que vive con Mary Jane y con una persona alternativa también de Tío Ben y con Peter, que falleció pero volvió a la vida. Bueno, es un personaje que posiblemente en algún momento volvamos a ver en las sagas de Spider-Verse. O quizá, quién sabe, si vuelven a hacer alguna serie sobre Spider-Gale. Ojalá, porque es un personaje muy interesante. Este es un vídeo un poquito más largo que otras veces, pero es que es un personaje que tiene una historia muy curiosa y creo que vale la pena extenderse. Venga chicos, decidme si queréis que hable sobre otros personajes aquí en comentarios. Si queréis que hable sobre otras curiosidades sobre Spiderman, yo estaré encantado de hacerlo. Y hasta la próxima. Saludos a los niños.